A nuestro programa Elegido TV, bendiciones para todos los que se están conectando juntamente con nosotros. Todos los jueves estamos aquí desde esta emisora virtual a través de Facebook en nuestra página Iglesia Creyéndola Dios. Estamos todos los jueves aquí transmitiendo un mensaje para cada uno de ustedes y ahorita más o menos como a eso de las 7 y 30 vamos a estar comenzando una entrevista que será lo más interesante. Así que bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros. Soy la pastora y la doctora Caterin Tirado Flores junto a mi esposo, el pastor Misael González de la Iglesia Creyéndola Dios de aquí, del pueblo de Humacao, aunque tenemos una hija también, Iglesia, en el pueblo de Arroyo dirigida por los pastores Carlos. Y le hice salud a los pastores. Señor, así que Dios bendiga a todos en esta hermosa noche. Señor, aquí estamos conectados a través de Elegido TV. Así que tenemos un programa de bendición, entrevistas, tenemos predicaciones, entrevistas, tenemos todo para bendecir tu vida. Así que dale compartir, comparte este video a través de Facebook. Bueno, estamos en vivo a través de YouTube, la página oficial de Creyéndole a Dios TV. Así que si tú no te has suscrito al canal de YouTube de nuestra iglesia, son varios los suscriptores que se están conectando. Ya vamos casi llegando a los 3.000 suscriptores. Así que comparte esta página. Señor, Dios bendiga a los que se conectan en el televisor, ahí en su casa. Es una bendición, Caterin, que hermanos, amigos que ponen el YouTube en el televisor, en el plasma, desusada. Así que para nosotros es un privilegio de que usted haga eso y comparte esta hora con nosotros. Así que tenemos una entrevista en breve a las 7 y media. Tenemos una entrevista importante. Así que prepárese para lo que hay en esta hermosa hora del Señor. Bueno, y no queremos continuar el programa, ¿verdad?, que ha comenzado ya sin agradecerle a todos los que se conectaron en nuestro primer podcast, que fue el jueves pasado. Todos los que se conectaron juntamente con nosotros, todos los que le dieron compartir, todos los que estuvieron ahí escribiendo mensajes, escribiendo comentarios, preguntándolos. Gracias, Misael, nuevamente por la entrevista que tuviste a bien hacerme el jueves pasado, que también ha traído algunas otras preguntas y otras, ¿verdad?, cosas que nos están sucediendo en el camino. Así que esto, como nosotros dijimos la vez anterior, es solo el inicio de lo que viene próximamente. Estamos en una plataforma virtual dentro de nuestras cabinas que se llaman Elegido TV. Este espacio se está abriendo para otros ministerios también que van a estar aquí llevando palabra del Señor, llevando palabras de refrigerio, llevando palabras de paz. Así que no te puedes perder que próximamente habrán dos programas que se estrenan rápido la semana entrante. Uno de ellos va a ser entrevistado ahorita a las 7 y 30, así que no le podemos adelantar. Pero el otro es el programa Ministerio Refugiados en su presencia, que estará aquí en esta plataforma de Elegidos TV todos los martes a las 8 de la noche con nuestros líderes de evangelismo, nuestro hermano Raúl y nuestra hermana Yatsi. Así que usted no se puede perder esto porque esto es estreno el próximo martes a las 8 de la noche, el Ministerio Refugiados en su presencia a través de Elegido TV. Bueno, así que es una bendición, así que Dios bendiga a todos. Nos puedes escribir a través de la página de Facebook. Estamos aquí mirando su comentario, deje su comentario y la bendición del Señor en esta hermosa noche. Así que estaremos contestándole en breve. Así que cualquier pregunta que usted tenga, déjelo ahí en la página de Facebook. Lo puede escribir a través de la página también de nuestro canal de YouTube, Iglesia Creyéndole a Dios TV. Así que... Pastor, y tenemos que saludar a nuestra iglesia. Definitivamente tenemos una iglesia hermosa. Si usted no tiene un lugar donde asistir, pastor, dígame cómo llegar a nuestra casa y qué está sucediendo en nuestra casa. Bueno, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, escuche bien, si no tienes iglesia donde congregarte, haz de esta casa una casa de bendición para tu vida. Así que estamos en el pueblo de Humacao, justamente en el mismo pueblo de Humacao. Antes de llegar a la plaza de Humacao, estamos en esa misma principal. Usted pasa después de Burger King, anuncio no pagado. Usted pasa al Hospital Raider, Burger King. Y a mano izquierda, después de... entre la escuela Antonia Saez, ahí estamos nosotros en lo que eran las antiguas facilidades de una funeraria. Así que nosotros estamos en la cabina donde cremaban a los muertos, pero aquí estamos vivos explicándote que somos elegidos. Así que una bendición maravillosa la que Dios nos permite estar aquí. Esta hermosa noche. Así que déjanos tu comentario ahí en la página de Facebook, Iglesia Creyendo a la Dios y en Iglesia Creyendo a la Dios TV oficial en la página de YouTube. Así que saludamos a todos los que ya están conectados, Pastor. Hay varias personas ya conectadas con nosotros. Está Kelvin, está Janet, está Mauri, Dios te bendiga Mauri, está Glory, Caleb, Mike, también está José Hugo, Dios te bendiga José, está nuestro copastor Gaby, nuestra pastora Brenda, también está Laurie, Yatseira, Siomara, que ahorita estaba por ahí con Marilyn haciendo, ¿verdad? Dos o tres quehaceres aquí dentro de el templo, cerca de nuestra cabina. Así que saludamos a todos nuestros líderes, a toda nuestra juventud hermosa, que el próximo viernes 26 estará celebrando su culto de juventud. Pero este viernes, Pastor, estamos en el culto evangelístico. Bueno, allí están los hermanos en la calle, en el residencial donde vamos a estar mañana. Así que residencial Oriente, estaremos en la calle. Padre Rivera. Padre Rivera, residencial Padre Rivera, aquí en el mismo pueblo de Humacao. Así que estaremos mañana allí, hoy, en este mismo instante. Están los hermanos allí repartiendo tratado y haciendo trabajo personal. Así que todavía la iglesia sigue saliendo a la calle. Todavía la iglesia sigue predicando esta palabra en la calle. Así que si tú no tienes un lugar donde congregarte, haz de esta iglesia una bendición para tu vida. Así que bendiciones a nuestros líderes de jóvenes. Bendiciones a nuestros líderes de mujeres. Bendiciones a nuestra junta de directivas de la Casa del Señor. Saludamos a todos de manera especial. Así que de la semana que viene adelante, comienzan los hermanos a una bendición poderosa en espacio tras espacio, llevándote palabras, testimonios y bendición, refrigerio a tu vida. Así que prepárate para esa bendición. Bueno, y queremos hablar de un tema, ya me invito, no sin antes mencionarte a ti que me estás viendo y nos estás escuchando, que tenemos el Campamento Imparable. El Campamento Imparable será celebrado el 5, 6 y 7 de julio. Va a ser celebrado aquí en nuestra casa en Macau. Va a estar con nosotros desde los Estados Unidos Delma Rodríguez, una mujer de Dios que predica, que alaba al Señor. Así que desde los Estados Unidos tenemos a nuestra hermana Delma Rodríguez. También vamos a tener al pastor Cristian Hernández y a su esposa Miriam Yeliz cantando, adorando y trayéndonos palabras del Señor. Y también va a estar con nosotros la agrupación Le Amin. Va a estar el pastor Misael, la pastora Catelyn, va a estar el pastor Carlos, la pastora Lizy. Esto va a ser una gran fiesta del Señor porque nos vamos a gozar grandemente 5, 6 y 7 de julio. Date cita. Eso es viernes, sábado y domingo. Vamos a tener alabanza, vamos a tener conferencia, vamos a compartir, vamos a gozarnos en el Señor, pero sobre todo vamos a llenarnos de la presencia del Señor que tanta falta hace. Y esto hace pie a un tema que aunque lo vamos a trabajar corto porque queremos también, ¿verdad? Ya mismo pasar la entrevista. Pero es un tema, pastor, que ha abrumado a mucha gente y mucha gente cristiana quizás se ha afligido un poco con lo que ha ocurrido en la parte oriente, ¿verdad? Entre Israel, el pueblo escogido por el Señor entre Israel e Irán. Así que lo que está sucediendo en este conflicto en el área oriente, ¿verdad? En la otra parte del mundo, como uno suele decirle, ha cautivado la atención no solamente de los cristianos, sino también de aquellas personas que quizás no tienen ninguna fe, quizás ni tan siquiera pueden creer en el Mesías, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Pero no podemos pasar por alto que algo sí está ocurriendo en Israel y que algo sí está ocurriendo en aquella población. Hay una guerra casi avisada entre Irán e Israel. Hay anuncios, hay amenazas, hay señales de cosas que están ocurriendo en el área oriente. Bueno, estamos en el tiempo profético de la iglesia. En cualquier momento suena la trompeta. Ahora, si usted está esperando tiempos de bendición, si usted está esperando tiempos de refrigerio, bueno, conforme a la escritura, conforme a las profecías, se supone que el mundo esté en crisis y en medio de esa crisis la iglesia desaparece de esa crisis. Así que en cualquier momento no sabemos, bueno, hay gente que tiene fecha, pero el día ni la hora nadie lo sabe. Así que nosotros tenemos que estar percibidos y preparados para ese gran día. Irán es una nación muy poderosa. Israel es una nación poderosa de Dios. Así que estas dos naciones están esperando que Israel conteste un ataque. Mira qué cosa acá. Irán ataca, pero le dice a Israel, no ataque, porque no te atrevas a atacarme nuevamente, pero sabiendo que Israel es la nación escogida por Dios bíblicamente y eso está escrito. Así que la nación de Israel, una nación escogida por Dios y Dios nos insta, la palabra nos insta a orar por la paz de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a ser bendecidos a través de esa oración. Así que oremos cada vez que usted tenga la oportunidad. Ore por la paz de Israel y por la paz del mundo para que Dios tenga misericordia nuevamente también de las otras naciones, incluyendo Irán. Así que eso es lo que se está viendo en las próximas semanas acá. Así que seguimos orando por Israel. Y todo es una señal que nos indica, Misael, que nos debemos acercar más al Señor. Todas las cosas que suceden en nuestra isla, en nuestro mundo, en la tierra donde nosotros vivimos, lo único que nos está diciendo es que tenemos que acercarnos más al Señor. Así que si tú nos estás viendo hoy en esta plataforma de Elegido TV, hoy que estamos hablando quizás un poco sobre lo que está ocurriendo entre Israel y lo que está ocurriendo con Irán, eso simplemente son mensajes que nos siguen señalando, nos siguen instando, nos siguen motivando a buscar del Señor porque de algo estamos completamente seguros. Y es que todo lo que esté escrito en la palabra sucederá y que el Mesías, aquel que nació y que resucitó, también regresará por nosotros. Esta palabra nos insta, Pastor, a nosotros constantemente buscar hacer el bien. A veces nosotros estamos en las redes y vemos tantas cosas en las redes, al pueblo cristiano peleando el uno con el otro, haciendo comentarios que realmente no nos ayudan a acercarnos al Señor. Hay veces que las redes, cada persona coloca su opinión y para eso son las redes. Las redes son libres de uno poder expresar lo que uno quiera. Pero si nosotros las utilizáramos para poder apercibir como tú dices al pueblo, para poder llevar una palabra de fe y de esperanza, para dejar la pelea, la crítica, para dejar los bochinches, para dejar aquellas cosas que realmente no aportan nada positivo a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, qué diferentes serían las cosas. Así que tú que también tienes acceso a estas plataformas, que tienes acceso a poder bendecir al pueblo, mira qué bonito sería poder colocar mensajes positivos, mensajes de motivación, mensajes del Señor, mensajes de palabra, para aquellos que todavía no han conocido la paz, que quizás tú y yo ya estamos recibiendo, que ya estamos viviéndola, que otros también la puedan vivir. Así que, Pastor, yo creo que esto es una señal para nosotros cada día acercarnos a Dios. Bueno, queremos saludar también a Kelvin. Kelvin, Dios te bendiga. Kelvin Klein, que está por ahí. No, y Kelvin, agradecido, ¿verdad? Nos confeccionó lo que es el sign de podcast elegido TV. Así que, Kelvin, gracias por esta bendición maravillosa. Aquí está puesto en el espacio de elegido TV. Así que, muchas gracias, varón. Agradecido de todo lo que hacen. Gracias a todos nuestros líderes, a todos nuestros hermanos. Una bendición maravillosa. Bueno, vamos a una pausa porque tenemos dos personas que vamos a estar entrevistando esta hermosa noche y el tiempo se nos va a ir volando, pero vamos a una pausa musical con la ministro de la música, nuestra hermana Camila Acevedo, tirado con su nueva producción, Emanuel. Así que disfruta esta producción en lo que regresamos en varios minutos. Y comparte, tienes que compartir este video, compártelo ahí en tu Facebook, en tu página, para que otros puedan encontrar también la paz que tú y yo nos hemos conseguido. Ahora estamos en vivo a través de YouTube, creyendo a Dios, debemos siempre. Venimos ante ti con corazones humillados a adorar el nombre del Cordero, queremos exaltar. Hoy me alabanzar, rindo como ofrenda a ti y provocar su gloria y proclamar. Emanuel, 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 Dios con nosotros es. Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros es. El prometido estar contigo hasta el final contigo estar contigo hasta el final contigo estar. Contigo estar, contigo estar, Él no te dejará, nunca te fallará, Él estuvo y estará. Contigo estar, Él no te dejará, nunca te fallará, Él estuvo y estará. Contigo estar, Él no te dejará, nunca te dejará, nunca te dejará. Contigo estar, Él no te dejará, Él estuvo y estará. Contigo estar, Él no te dejará, nunca te fallará, Él estuvo y estará. Contigo estar, no te dejará, nunca te dejará, nunca te dejará. Contigo estar, ya he hecho, Él no te dejará. Sé todos Contigo está, Él no te dejará, nunca te fallará Él es tu voz y Él estará, contigo está, Él no te dejará Así que gracias por permanecer conectado juntamente con nosotros Agradecidos del Señor por todo lo que estás haciendo Padre amado Así que qué bueno que seguimos aquí en Elegido TV todos los jueves a las 7 de la noche Con Misael y Katherine desde la plataforma de Facebook Creyéndole a Dios a TV a través de YouTube Bueno, así que Dios bendiga a todos los que están en YouTube Ahí conectaditos, estamos en vivo aquí a todo color Este es el segundo podcast que estamos haciendo en vivo Así que todo queda grabado y en vivo Así que es una bendición para nosotros tener a nada más y nada menos Que a Camila Nicole Acevedo Tirado Así que Camila, estamos a través de la página de YouTube YouTube Creyéndole a Dios Oficial TV Ahí hay bastantes personas conectadas Así que Dios bendiga a todos los que se conectan A todos los que están dando de compartir Estamos a través de la página de la iglesia Creyéndole a Dios TV también Así que es una bendición a través de Facebook Ahí están varias personas también conectadas Así que debes compartir Así que Camila, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Me siento súper bien, gracias a ustedes dos por la invitación Así que Camila es nuestra hija Así que para nosotros es un privilegio Entrevistar a nuestra hermana Camila Acevedo Tirado en esta hermosa noche Así que Camila, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 15 años y en próximos días voy a cumplir mis 16 años Ay Dios mío O sea, como un dolor ¿Dónde estás estudiando Camila? Ahora mismo estoy estudiando en Bonnery School Que se encuentra en Cuyper ¿Cómo están tus notas en la escuela Camila? Pues siempre he sido una niña que siempre ha sacado A Y eso lo he mantenido durante todos los años Como no lo sabes Y así vamos Nosotros tenemos un privilegio en esta casa, Kathleen Y es que toda nuestra juventud está en el cuadro de honor Y para nosotros es un privilegio que nuestra juventud sea inteligente Bueno, tenemos ese privilegio de aquí Que toda nuestra juventud está en cuadros de honor Y están, bueno, próximamente estaremos entrevistando a una de las jóvenes Que también está ahora en la escuela libre de música Una joven que no sabía nada de música Bueno, lo que lleva un año creo que, o menos Sí, prácticamente un año Una joven que la vamos a tener aquí Así que pronto ustedes la verán Donde cuando nosotros nos acercamos a ella Para que tocara algún instrumento Ella no tenía ningún tipo de conocimiento En ningún instrumento de música Así que de ahí conseguimos a alguien Que comenzara a darle clases de guitarra Y poco a poco Y sobre todas las cosas Colocando la pasión Que se necesita Al sol de hoy Nos llamó hace unos días atrás Para indicarnos que había pasado Ver el examen, la entrevista Y que había sido aceptada En la escuela libre de música de aquí Así que para nosotros es un orgullo Realmente toda nuestra juventud En nuestra casa Nosotros hemos provocado Y hemos insistido En que nuestros jóvenes Sean jóvenes que utilicen Todo lo que Dios pone En sus manos Para el bien Así que estudian Algunos ya trabajan Cantan Adoran Ministran Predican Tocan algún instrumento Así que Mi hija Camila No es la excepción Mi hija Camila Como ella dice Tiene 15 años de edad Es nuestra hija Y es nuestra directora De los músicos Aquí en nuestra casa Pero bueno Camila Hay mucha gente que no te conoce En las redes Acabamos de escuchar Y ver un video Titulado Emanuel Cuéntame un poco Cómo surgió Esa alabanza Y cómo llegaste Hasta el punto De grabar este video Pues Mira Desde hace mucho tiempo Yo quería cantar Y quería escribir una canción Entonces un día Mientras estaba de camino A la iglesia Estaba dialogando Con mi mamá Y mi mamá me dice ¿Sabes? Debería hacer una canción Y ya yo tenía ese pensamiento Durante mucho tiempo Entonces yo dije Pues sabes que Si lo voy a hacer Y ella tenía una reunión Aquí en la oficina Así que yo me estaba quedando En la parte del templo Donde está el piano Y me senté frente al piano Y empecé a escribir Lo que el Señor me daba Y empecé a darle la melodía Que surgía ¿Verdad? Que yo como que Escuchaba dentro de mi mente Y literalmente Ahí mismo En cuestión de Quizás Veinte minutos Surgió la canción completa Como se escucha Hasta el sol de hoy ¿Y cómo fue el proceso De No solamente ya Tenerla en tu interior Y expresarla En un papel Para escribirla ¿Cómo fue el proceso? Porque aunque yo soy la mamá Yo no toco ningún instrumento ¿Verdad? Misael tampoco toca Ningún instrumento Un poco ahí De guitarra Pero ninguno de los dos Hemos cogido clases de música Ni clases de canto ¿Cómo fue el proceso De poder Proyectar Todo lo que tenías Por dentro En un video Donde se grabó el video ¿Cómo fue ese proceso De ponerle Una acción Aquello que ya había Surgido en ti? Fue muy emocionante El hecho de que Todo eso que tú Te imaginaste En algún momento En tu mente Y quizás Te lo imaginaste Muchas veces Verlo plasmado En un video Y verlo Cómo se pone en acción Cómo todo se acomoda Para que ¿Verdad? Ese video La gente lo pueda ver Y fue de gran bendición Realmente el día Que yo escuché el audio Por primera vez Yo empecé a llorar De la emoción Porque No es lo mismo Tú tocarla con el piano ¿Verdad? Y cantarla tú Hasta tú escuchar el video Y escuchar las mezclas Que hicieron El sonido Fue un momento Bien conmovedor Para mí Camila ¿Qué posición Tú ocupas En la iglesia? En la iglesia Soy la líder De los músicos Líder de los músicos Hace poco Estuvimos aquí A las 6 de la tarde Estuvieron ensayando Para lo que será El culto De el domingo Así que Aquí se ensaya también Con los que van a cantar Y a adorar No tenemos No tenemos Músicos profesionales Pero tenemos músicos Que aman a Dios No tenemos adoradores Cantantes profesionales Que ¿Verdad? Que son artistas Pero los que cantan Están listos para adorar El nombre del Señor Eso es lo que estamos preparando Un grupo de personas De hermanos Que tengan el deseo Y el anhelo De adorar Al Señor Bueno con 15 años Solamente Camila Ya tienes una producción Ya tienes tu primer Tu primer Sencillo Sencillo Es una bendición Del Señor ¿Cuántas Camila sigues escribiendo? ¿Tienes algo proyectado? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué están haciendo En tu interior? Si ya está plasmado ¿Cuáles son los próximos Pasos a seguir? Así mismo es Pues yo siempre He seguido escribiendo Después de esa primera canción Pero los últimos Diría Hace tres días Empecé a escribir Una nueva canción Y la verdad Y la verdad que el proceso Está siendo hermoso Me está encantando Y ni se la he presentado Todavía a mis padres Porque todavía no está terminado Pero se lo estoy anunciando Ustedes Yo no lo sabía Así que ustedes Están enterando Primero que ellos Y por ahí vamos Construyéndolas Bueno ¿Tienes algún tema De la canción Que pueda dar una primicia Algo? Un la Un la Que nos dé un la Para todos los que están Conectados ahí En Facebook Y están viendo Dinos algo Algo de esta alabanza Yo diría Que esta canción Habla Sobre el poder Y la grandeza Del Señor Y los milagros Que el Señor hizo Y que como Él lo hizo Él lo puede hacer También ahora Que el Señor Que estaba quizás En el tiempo De ella habla Todavía sigue Hasta el sol de hoy Haciendo milagros Todavía el Señor Sigue usando a las personas Para llevar una palabra Eso es Eso es lo que Eso es lo que viene pronto Por ahí Así que Apoya a su hijo Impúlselo Empújelo Para que cumpla El propósito De Dios En su vida Bueno Camila Este Cuán importante Para ti Dile Hay una juventud Que te está escuchando Hay una juventud Que te está viendo Que hoy Te están viendo en vivo Pero próximamente Lo que se suben Estos videos Van a estar viendo Esta grabación Y tal vez Estén pasando Por alguna crisis Alguna situación O estén a punto De tomar la decisión De buscarle al Señor Porque la vida dice Que el Espíritu de Dios Está ahí presto Para todo el tiempo Tratando de salvar Y hay una juventud Y hay una juventud Que te va a estar viendo Escuchando Cuán importante Para ti Camila Es servirle al Señor Para mí es súper Mega importante Servirle al Señor Porque yo le debo Todo al Señor Y Él no me debe Nada a mí Y realmente Nosotros estamos Hechos Y estamos llamados Para servir Y no para ser servidos Pero no solamente Por eso Sino yo le sirvo Porque por todas Las cosas que Él ha hecho en mi vida Por como Él me rescató Cuando yo sentí Un vacío tan grande En mi interior Cuando Él me rescató Cuando yo estaba en un huello Que yo sentía Que yo no podía salir de ahí Cuando yo estaba en tristeza Cuando yo estaba en depresión Y quizás yo sentía Que nadie me comprendía Él estuvo ahí Y Él fue el que me levantó Y me dio las fuerzas Para poder seguir caminando Hasta lo que soy hoy Bueno Camila Tiene 15 años Y dice que estaba sumergido En un huello profundo Así que No sé cuánta juventud Se siente De esa misma forma Desesperado Sumergido En un túnel Que no pueden salir Sumergido En una crisis Así que Es una buena noche Para que tú reflexiones Un buen día Para que tú reflexiones Lo que está pasando En tu vida joven 15 años tiene Camila Bueno pero es que Sus padres pues son pastores Están ayudando Somos común y corriente Como cualquier familia Pasamos muchas necesidades Pasamos también En momentos difíciles Pero amamos a Dios Sobre todas las cosas Y eso es lo que nos impulsa A seguir hacia adelante Bueno Camila Juntamente con nuestra hermana Lauri Que próximamente Estará por aquí Bueno no sé si está Por ahí escondida Pero bueno Están los atrios De los estudios De Elegidos TV Por ahí Así que Harnos seña de humo Lauri Ahora saber si está por ahí Lauri es la presidenta A nuestros jóvenes Que también juntamente Estará por aquí En los próximos minutos Pero tienen un programa Camila que comenzará El jueves que viene Bueno por ahí Se asomó Lauri Eso es que se supone Que está la sintonía Así que próximamente Tendrán un programa Camila Dinos algo Cómo se va a llevar El programa Si es que Nos van a decir Así que Qué es lo que viene Por ahí el jueves Que viene A las 8 de la noche Qué viene El jueves viene El programa llamado Chosen Que puede llamarse En español Elegidos Como escogidos Así mismo Como está Elegidos TV Pero en inglés Y Camila Que nosotros Podemos esperar De ese programa Nosotros tenemos El programa previo Que es Primero que el de ustedes Donde nosotros Vamos a estar Trayendo No solamente Palabras del señor Sino también Palabras O instrucciones Sociales Tema De cultura Etcétera Y en adición También entrevistas Como la que estamos Haciendo hoy Pero Ese programa Que va a ser dirigido Por jóvenes Solamente Que nosotros Podemos esperar De ese programa Porque Fíjate que Que tú decías Lo importante Que es servirle Al señor Pero hay tanta Juventud Que no encuentra Como dónde Ubicarse Hay tanta Juventud Buscando Algún ejemplo Que seguir Y por eso Es que a veces Buscan Entre artistas Entre cantantes Músicos Alguien con quien Puedan identificarse Sin embargo Eres una joven De 15 años Dentro de Próximas Dos semanas O menos Cumples 16 años Y lo que hablas Es que tu enfoque Es servirle al señor Y hacer que Todo lo que Dios Planificó Para ti Se cumpla Pero ¿Cómo Ustedes van a utilizar Esta plataforma? ¿Verdad? Que no sé En qué consta Sé que se llama Showsen Pero fuera de ahí No sé nada más Para poder decirle A otros jóvenes Que en ustedes Hay identidad Y si alguien Tiene preguntas Por ahí En Facebook Pueden hacer las preguntas Aprovechen ahora Pueden hacer las preguntas Y rapidito Se las pasamos A nuestra juventud Pues Nosotros vamos a estar Haciendo entrevistas Pero también Vamos a estar hablando Sobre temas Que Como cosas Que le suceden Mucho a los jóvenes Hoy en día Ya que Tenemos Bueno No sé si me estoy Adelantando Así que Lo voy a decir Tenemos a Lauric ¿Verdad? Que está en la parte Psicológica Tenemos a Zoraima Que está en la parte De adoración Y yo Que estoy en la parte De la música Y los instrumentos Y como Como eso Influye mucho A los jóvenes Vamos a estar Hablando sobre Cosas que hoy en día Le pasan a los jóvenes En la escuela Situaciones diarias Y también comportamientos Y pensamientos Que a nosotros Como jóvenes Nos llegan a diario Wow Y ustedes tres Van a tener Ese programa Donde van a hablar Desde los distintos Puntos de vista Y Cuando un joven Este viendo el programa ¿Cuál debe ser La expectativa De ese joven? O sea ¿Qué el joven Va a aprender A través de ustedes tres Que van A coger un tema Y lo van a ver Desde tres puntos De vista diferentes? Yo pienso Que el joven Que nos esté Escuchando En este momento Número uno Van a ser temas Que Yo pienso Que uno Como persona Y no solamente Jóvenes Tino adultos Y todo el mundo Debe escuchar Para ponerse A reflexionar Sobre que uno Lo que está haciendo A diario Ah mira Yo estoy haciendo Esto Mira yo estoy haciendo Lo otro Segundo Sobre Ajá Sobre el pensamiento Que le digan Eso también Le va a poder ayudar A cómo va a poder Solucionar O cómo va a poder Lidiar Con esos pensamientos Que le están llevando Desde parte psicológica Desde parte De instrumentos Y la adoración Ya que la adoración Los instrumentos Te desenvuelven En una área Mentalmente Pero también Espiritualmente Y no simplemente Solamente ser cristiano Sino que te desenvuelve Para tú ser Incluso Una mejor persona Y eso lo vamos a explicar En el próximo podcast Bueno pues Antes de pasar A la pausa musical Camila Unas últimas palabras Para todos los que Nos están viendo Y los que van a seguir Viendo este programa Luego Unas palabras Para todos los que Nos están viendo Tanto jóvenes Como adultos Antes de pasar A la pausa Bueno los espero El jueves En el podcast De Showsen Vamos a estar hablando Sobre la influencia En la música En los jóvenes Así que No te retires Ni te vayas Porque Este programa De Elegidos TV Continúa Y vamos A la próxima Entrevista Dentro de pocos minutos Así que Disfruta De esta alabanza Llamada Emanuel Venimos ante ti Con corazones Humilados a adorar El nombre del Cordero Queremos exaltar Hoy me alabanzas Riendo como ofrenda a ti Y provocar Su gloria Proclamar Emanuel 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 Dios con nosotros Es Emanuel 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 Dios con nosotros Es Él prometió estar contigo hasta el final Contigo estar, Él no te dejará Nunca te fallará, Él estuvo y estará Contigo estar, Él no te dejará Nunca te fallará, Él estuvo y estará Contigo estar, Él no te dejará Nunca te fallará, Él estuvo y estará Contigo estar, Él no te dejará Contigo estar, Él no te dejará Su mano está sobre ti Si Él lo hizo una vez No dudes, lo hará otra vez Su amor al más tiene fin Tu espacio te puede seguir Contigo estar, Él no te dejará Ya Él es fiel, todo lo hizo por ti Su mano está sobre ti Si Él lo hizo una vez No dudes, lo hará otra vez Su amor jamás tiene fin Sus pasos, yo he de seguir Contigo estar, Él no te dejará Nunca te fallará, nunca te fallará Estamos en vivo aquí en la página de Facebook Bueno, Laura Cristal, preséntate Así que regresamos para todos los que se están conectando ahora Todos los jueves estamos aquí en este espacio llamado Elegido TV Estamos todos los jueves a las 7 de la noche Es un espacio para todos los que se están conectando nuevo Es un espacio donde la primera media hora la utilizamos para poder hablar de algún tema Ya sea cristiano, social, cultural O algo que esté sucediendo en nuestro país o alrededor del mundo que nos llame la atención Y luego vamos a estar haciendo diversas entrevistas Ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a Camila Acevedo Quien va a estar siendo parte de este programa que se estrena el próximo jueves a las 8 de la noche Llamado Chosen Así que para todos los que están conectados ahorita antes de finalizar Los voy a saludar a todos Así que gracias, está conectado nuestro vecino Julio Así que gracias por estar conectado juntamente con nosotros También está por ahí Yunito Y nos envía saludos Yunito Gracias Yunito también tiene una alabanza y una adoración hermosa Así que pronto Yunito prepárate Para que también pueda ser entrevistado por nosotros aquí en el espacio de Elegido TV Y ahora tenemos la oportunidad de entrevistar a la segunda integrante del podcast Chosen Llamada Laura Cristal Montañez Velázquez Llamada alias Lauri Muy buenas noches, gracias por la invitación y por tenerme aquí con ustedes Lauri es parte de nuestra congregación también Ella es la líder de los jóvenes aquí en nuestra iglesia por segundo año Así que ha hecho una excelente labor con toda nuestra juventud Ella es parte de este programa que se estrena el próximo jueves Donde van a traer temas como había dicho Camila en la entrevista anterior Donde van a traer temas no solamente para la juventud sino para también los adultos Pero van a ser un enfoque especial en la juventud Lauri es una joven que está estudiando maestría en psicología Ya lo que le queda es nada porque se graduó en mayo rumbo al doctorado Así que tendré mi colega doctora Montañez Velázquez Aplausos por favor, tenemos un público ahí Estos aplausos son en vivo, no son grabados Y para que Isabel puedas comenzar las preguntas con ella Antes de soltar el micrófono tengo que decir que Lauri es una excelente profesional De más está decir que es una servidora del señor Pero como profesional en la parte de psicología Es una mujer excelente Así que si tú que me estás escuchando ella Acaba de venir de un taller que dio virtual Sí, ella terminó un taller virtual Aquí hace como una hora, ¿verdad? Más o menos Así que Lauri, para que nos puedas contestar la pregunta Lauri, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 26 años 26, pero parece de 20 Ok Lauri, para que puedas comenzar la pregunta Háblame de lo que estabas ahorita conversando en ese taller virtual Bueno, está haciendo un taller virtual como parte de mi formación como futura psicóloga consejera Así que el taller que estaba brindando es un taller sobre cómo manejar el proceso de duelo en la etapa de la niña ¿El proceso de qué? De duelo ¿En la qué? En la etapa de la niña Cuando alguien fallece o cuando un niño pierde algo, un objeto Cómo enfrentamos esas emociones que tiene el niño luego de esa pérdida Este, eso es un tema profundo para las personas Así que, este, eso hay que traerlo aquí Sí, y mucho más porque las personas piensan que el duelo solamente es cuando alguien fallece Y el duelo no es cuando alguien fallece, es una pérdida Pero bueno, eso se lo vamos a dejar a la psicóloga Lauri Montaña Para que lo traigan en cualquier otro momento, ¿verdad? Dentro de su podcast Bueno, Lauri, voy a comenzar por la pregunta de ¿Qué debe esperar la juventud que te va a estar viendo en el programa Showsen? Bueno, la juventud puede esperar, ¿verdad? Y va a estar recibiendo desde mi parte, ¿verdad? El enfoque de lo que sería la mezcla de la psicología junto con la palabra del Señor Y, ¿verdad? Cómo todo lo que enfrentamos día a día nos impacta Lo que impacta a la juventud, lo que están viviendo en el día a día Cómo podemos integrarlo en el ámbito espiritual, ¿verdad? Y que este podcast sea para ellos de gran oportunidad de información, ¿verdad? Temas como lo que enfrenta la juventud en la escuela, en las universidades Temas emocionales Y unirlos junto con la palabra del Señor Para que encuentren soluciones para lo que estén enfrentando Estás estudiando una maestría en psicología ¿Cómo crees que mezcla la psicología con la parte espiritual? Hay mucha gente que dice Bueno, los psicólogos allá a un lado Y la parte espiritual acá No debemos meter la psicología en lo espiritual Y lo espiritual en la psicología A veces, ¿verdad? Entendemos que Dios lo puede hacer todo Y esa es nuestra fe Pero, ¿cómo nosotros mezclamos la parte psicológica con la parte de fe? La parte espiritual es vital para la parte de la fe El ser humano se compone de cuerpo, alma, espíritu y mente Y en la mente es donde están las emociones Pero en el espíritu Que es donde tenemos a veces los choques Y además, ¿verdad? Que tenemos alguna frustración O algo que nos establece en lo espiritual Quizás eso es lo que nos incomoda A veces podemos tener una gran vida Y decirles que yo soy exitosa en muchas áreas Pero quizás en la área espiritual Como no estoy buscando algo allí En que Dios, en que creer No estoy sirviendo No estoy alimentando esa parte espiritual Tenemos tantos traspíes y tantos traspíes en nuestras vidas Laura, háblame un poco Porque para aquellos que no la conocen Y la están conociendo hoy Cuando yo conocí a Lauri Y conozco a su mamá hace muchos años Así que, hola Janet Que está por ahí conectadita Y Janet llega al Evangelio Lauri era una niña que ama mucho a su familia Pero no estaba tan convencida De la existencia de Dios O lo que Dios pudiera hacer en el ser humano Cuéntame, ¿cómo fue ese enamoramiento? ¿Cómo fue que Dios te enamoró? Para salir de eso que creías A donde estás hoy Bueno, fue un proceso bien arduo Tengo que reconocerlo Pero así de arduo fue también muy maravilloso En efecto, yo no creía O decía no creer en el Señor Pensaba que no estaba en la existencia de Él Y era porque tenía ese sentimiento de desesperanza Verla con la vida Y porque mi área emocional Como dije Si el ser humano se compone de alma, cuerpo, mente y espíritu Mi mente no estaba bien El área espiritual también estaba bien lagerada Así que las demás áreas de mi vida Se vieron también comprometidas Y no estaba desarrollándome bien De hecho, llegué a frenar mi estudio en psicología Porque dudaba de mi potencial Y no es hasta que llego al Evangelio Que me doy cuenta de que cuando restaurando mi área espiritual Pude restaurar mi mente Mis emociones Mi área física Y todo eso es lo que Vela Quiero compartir con esa juventud Que se va a estar conectando En shows en la semana que viene Porque si arreglamos esa área Que tenemos Vela fracturada Y la arreglamos Y la ponemos saludable Podemos ser seres humanos eficaces Y jóvenes eficaces en la mano de Dios también Bueno, eso es lo que viene El jueves que viene A las 8 de la noche Así que prepárate para lo que viene Porque las tres jóvenes Que van a estar aquí Son jóvenes Brillantes Demasiados de brillantes Inteligentes Y van camino un doctorado Así que prepárate Para lo que viene el jueves que viene Así que, Lauri ¿Qué posición tú ocupas en la iglesia? ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Actualmente soy la presidenta de jóvenes Un cargo que tengo este segundo año Algo que ha sido grande Fue parte del Señor Algo que realmente yo nunca hubiese visualizado Mis planes Pero el Señor, verdad Me trajo con sus pueblas de amor Me llevó por el área De ser secretaria de jóvenes Ahora me he entregado, verdad Lo que es el cargo de la residencia También estuve secretaria Con mis pastores Así que, verdad Dios ha encargado de formarme Poco a poco hasta el liderazgo Que hoy tengo con la juventud Bueno, así que Todo joven que se pone las manos de Dios Va de gloria en gloria Y de poder en poder Bueno, Lauri ¿Qué podemos esperar de jueves que viene? Bueno, algo que va a transformar Y impactar la vida de la juventud Temas que van a ser para el gran beneficio Para tu vida Y quizás para otros jóvenes Quizás digas que yo no me identifico Con ese tema que están tocando Quizás no Pero puedes aprender Y ser esa semillita Que impacta la vida De las personas que te rodean Quizás de los jóvenes Que están en tu salón Jóvenes con los que tú compartes Tus vecinos Lo que aprendas en el podcast con nosotros Lo puedes implementar con otras personas Para que estén también recursos En las manos del Señor Lauri ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes Que quizás Están como tú estabas antes Y se meten en las redes Buscando que escuchar Porque realmente Hay muchos jóvenes Que entran a las redes No porque quieren ver algo en específico Es que no saben Qué es lo que van a ver Entonces quizás puedan chocar ¿Verdad? Con el programa de ustedes O en vivo O también lo pueden ver grabado ¿Qué ustedes piensan Qué va a pasar con ese joven Que quizás No ha encontrado todavía Un refugio en el Señor Porque no lo conoce O quizás no ha podido aliviar Sus heridas emocionales O cosas que le puedan estar sucediendo En su casa ¿Cómo ustedes creen Que todo lo que ustedes hablen En esta plataforma Les va a ayudar A todos aquellos Que lo van a ver O en vivo O luego Nosotros podemos hacer Esa gotita de agua fresca Que va a refrescar La vida de esos jóvenes Porque hay jóvenes Que como bien mencionas Están lacerados Están perdidos en el mundo Y buscan quizás En las redes sociales A quién seguir Porque en la juventud Quizás buscamos A quién queremos tener de ejemplo Y nosotros queremos ser Los instrumentos En las manos del Señor Para impactar la vida De esa juventud ¿Verdad? Con temas que sabemos Que van a impactar su vida Que van a ser de gran beneficio Que sepas que es joven Si tienes desesperanza Llegó a un espacio En donde vas a encontrar esperanza Te sientes perdido Vas a encontrar un espacio Que te va a enseñar En dónde tienes que direccionar Tu vida Y cómo puedes direccionarla Que sientes que no tienes Este propósito en la tierra Como quizás yo lo sentí Si hay un propósito para ti Y de todos esos temas Lo vamos a estar hablando Para que encuentres Una guía Una pequeña guía Que te direccione Hacia el plan Y el propósito Que Dios tiene para ti Bueno, Laura Un último consejo Que tenemos a otra líder De nuestra juventud Ahí esperando Para ser entrevistada Así que algún otro Consejito para esa juventud Antes de ir No te pierdas El programa de jueves Que viene de Chosen Porque como dije Si te sientes sin rumbo Sin dirección El Señor en esta noche Te ha dicho Conéctate la semana que viene Que te voy a hablar Y voy a administrar tu vida Para decirte A dónde tienes que ir Así que no te puedes ir Realmente esto Apenas comienza Como yo decía El martes pasado No te despegues Tenemos un buen grupo Conectado ahí en Facebook Un buen grupo conectado En YouTube Lauri es la segunda integrante De este programa Que se llama Chosen Así que vamos a ir A la última entrevista De la noche de hoy Esto es Elegido TV Si te acabas de conectar Esto es Elegido TV Todos los jueves A las 7 de la noche Con Misael González Y esta quien te habla Caterin Tirado Trayendo una palabra fresca Trayendo información Y sobre todas las cosas Trayéndote evidencia De que Dios es real Y que puede hacer Cosas maravillosas En nuestra vida Así que no te retires Porque vamos a escuchar Ahora la alabanza En los labios De Camila Acevedo La joven Que fue entrevistada Anteriormente Gózate con esta alabanza Y regresamos Nuevamente Rapidito En par de segundos Y de minutitos Regresamos A Elegido TV Venimos ante ti Con corazones Humillados a adorar El nombre del Cordero Queremos exaltar Hoy me alabanza Riendo como ofrenda a ti Y provocar Su gloria Proclamar Emanuel 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 Dios con nosotros Emanuel 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 Dios con nosotros, Él prometió estar, contigo hasta el final, contigo estar, Él no te dejará, Nunca te fallará, Él estuvo y estará, contigo estar, Él no te dejará, Nunca te fallará, Él estuvo y estará, contigo estar, Él no te dejará, Nunca te fallará, Él estuvo y estará, Contigo estar, Él no te dejará, contigo estar, Él no te dejará, contigo estará, 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 contigo estar Nunca te falla, Él es fiel. Todo lo hizo por ti. Tu mano está sobre ti. Si Él lo hizo una vez, no dudes lo hará otra vez. Su amor jamás tiene fin. Tus pasos te puedes seguir. Contigo está el Emmanuel. Nunca te falla, Él es fiel. Todo lo hizo por ti. Su mano está sobre ti. Si Él lo hizo una vez, no dudes lo hará otra vez. Su amor jamás tiene fin. Sus pasos te puedes seguir. Hasta el jueves que viene que comienza el programa Chosen a las 8 de la noche. Así que para aquellos que están conectados en el Facebook Live de nuestra iglesia, Iglesia Creyéndola a Dios y que te estás conectando ahora, estamos en nuestro programa Elegido TV con nuestra tercera integrante del programa que será Chosen todos los jueves a las 8 de la noche. Así que les presentamos a esta joven hermosa que se llama Zoraima Giselle Solís Rodríguez. Bueno, Katherine, primero tenemos a una persona que nos está viendo a través de la página de YouTube. Se llama Stacy y ella dice que es tirado igual que tú. Serán primas, amigas. Si es tirado, tiene que ser de las buenas. Bueno, así que Stacy, te saludamos. Saluda a la Katherine. Saluda a Stacy, qué bueno que estamos ahí conectadistas por nuestro apellido. Me puedes buscar en mis plataformas, en mis redes sociales como doctora DRA Katherine Tirado Flores y ahí nos podemos poner en contacto y quizás por ahí hay ADN que nos conecten y quizás seamos familias también. Bueno, también queremos saludar a Luis Alvarado que está conectado desde El Salvador. Nos está viendo, así que Luis, por allá estaremos pronto por El Salvador. Así que ahora sí, con nosotros está Zoraima Giselle Solís Rodríguez. Así que sus padres, yo sé que deben estar ahí conectaditos. Tenemos un público ahí que nos está viendo. Bueno, los aplausos son en vivo. Así que Zoraima, preséntate a la audiencia. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga a todos esos que están conectados acá junto a nosotros en esta gran bendición. Zoraima, bueno, Zoraima pertenece a nuestra congregación, pero yo quiero que sea ella quien nos diga qué ella hace en nuestra iglesia, ¿verdad? Qué posición ocupa, cuál es su función y cuánto tiempo lleva en esa función. Pues actualmente, ¿verdad? Para la gloria en red del Señor somos líderes de adoración del coro. También estamos a cargo de la agrupación de jóvenes y juveniles Leamín, que ha sido una gran bendición, ¿verdad? En la cual Dios ha abierto puertas para bendecir a muchas vidas y alcanzar a muchas personas que están en necesidad. Llevamos alrededor, creo que de cuatro o cinco años acá en Crayendo a la Dios. Ha sido una gran bendición y damos gloria a Dios por todo lo que nos ha permitido vivir hasta hoy. Y, ¿verdad? En este nuestro segundo año como líder de coro y de adoración, que ha sido una experiencia maravillosa donde he crecido mucho, ¿verdad? Desde otro punto y desde otro ámbito, ¿verdad? No es lo mismo estar sentado en la banca a recibir y demás, a estar frente a muchas personas, el poder dar directrices y estar dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para dar instrucciones frescas y del cielo. Claro, Zoraima. Zoraima es una joven muy inteligente, una joven ya adulta que próximamente, ¿verdad? Estará formando... Que también está en su maestría. Lo que es su familia. Y cuéntanos, Laura, Zoraima, ¿qué estás estudiando? Pues actualmente, ¿verdad? Estoy en una maestría en patología del habla y lenguaje. Ha sido una bendición extraordinaria, ¿verdad? El poder seguir mis estudios. Estoy también esperando mis resultados como, ¿verdad? Terapista del lenguaje, de mi licencia y demás. Eso es. Pero actualmente estamos ejerciendo y damos gloria y honra al Señor por la fuerza que ha abierto, ¿verdad? Para colocarme en lugares especiales y poder bendecir a otros a través de la profesión que Dios me permitió, ¿verdad? Estudiar, ejercer y prepararme y seguir, ¿verdad? Encaminándome a lo que es la maestría y demás en patología del habla y lenguaje. Bueno, tenemos jóvenes, se lo estamos diciendo. Jóvenes inteligentes, jóvenes brillantes. Así que aquí se están dando clases en el tiempo de lo que es la escuela bíblica. No solamente estamos enseñando la palabra, sino que si hay joven que no sabe leer, joven que no sabe escribir, algún joven, ¿verdad? Algún de sector escolar que viene a los caminos del Señor. No los queremos sin cuarto año, no los queremos sin estudio. Nosotros los ayudamos, le damos las herramientas. Y qué mejor que nuestra hermana Zoraima, Soli, que es patóloga del habla. Así que si tienes problemas, si tu niño tiene problemas, comunícate con nosotros al 787-983-7556. Y nuestra hermana Zoraima podrá estar trabajando con tu hijo. Bueno, son herramientas que se están dando, pero tiene un costo porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Así que Zoraima está dando clases en este lugar a jóvenes que necesitan de esa ayuda. Zoraima, vas a estar haciendo este programa que se llama Chosen todos los jueves a las 8 de la noche, junto con Camila, junto con Lauri. Es una mezcla, como digo yo, explosiva, porque tenemos una joven que está estudiando psicología. En tu caso, está estudiando patología del habla, ¿verdad? Ya en el punto de maestría. En el caso de Camila, es un estudiante con una visión, ¿verdad? Para trabajar en lo que son las ciencias. Así que, ¿cómo nosotros podemos mezclar todo eso que nosotros hacemos como ser humano? Porque seguimos siendo seres humanos común y corriente y tenemos que ir a trabajar dentro de patronos, etc. Pero a la misma vez, como adoradora, porque diriges el coro de la iglesia, has dirigido lo que es Leamin. Leamin es una agrupación de jóvenes y actualmente nosotros comenzamos con poquitos jóvenes en instrumentos, pero ya llevamos muchos jóvenes tocando instrumentos y se han añadido también los que cantan en Leamin. Entonces, ¿cómo mezclamos lo que nosotros hacemos todos los días con la adoración para hacer esta explosión que nos espera el próximo jueves a través de Chosen? Muy buena pregunta. Realmente, yo creo fielmente en que Dios nos une a personas con propósito, ¿verdad? Y yo creo fielmente en que Dios nos une con un gran propósito. Y lo que pueden esperar, ¿verdad?, de esta hermosa programación es que vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Es que quizás van a haber muchos jóvenes que van a tener sus interrogantes de cómo llevar toda nuestra agenda, toda nuestra vida cotidiana, también lo que es la adoración, la música, cómo es que voy a integrar todo eso para honrar a Dios en todas las áreas de mi vida. Entonces, yo he sabido reconocer, ¿verdad?, lo que es sacar tiempo para todo y dejar que sea Dios quien dirige a cada una de las áreas de mi vida. Yo pienso que la adoración es algo que podemos hacer continuamente en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros podemos estar en todo momento conectados al Señor. Podemos adorar por medio, ¿verdad?, de los cánticos, de la música. Podemos honrar a Dios aún en medio de nuestros pensamientos, en medio de nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestra universidad. Siempre hay oportunidad para mantenernos conectados a Dios, ¿verdad?, como tiene el lema de esta juventud 24-7. Yo pienso, ¿verdad?, que cuando nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que sea Dios quien ordene todas las áreas de nuestra vida, sabemos, ¿verdad?, o tendremos la sabiduría para ser buenos administradores de nuestro tiempo y saber cómo, ¿verdad?, organizar todo de acuerdo a lo que Dios tiene planificado para nosotros. Bueno, una bendición, Zoraima, tu papá es músico, adorador, tu mamá también, tu hermano, como una familia de músicos, cantantes, ¿cómo conviven en su casa? O sea, díganos algo, ¿se puede, no se puede?, tu hijo, tu hermano, perdón, nos los encontramos aquí un día en el, en, no olvido, ese recuerdo lo tengo siempre en mi memoria. Me la acerqué, Sardi, ¿a ti te gusta tocar algún instrumento? No sé, ¿qué instrumento, Pastor? No sé, el bajo, el bajo es una, como una guitarra, pero más grande, y yo buscando la forma de explicarle por qué él no sabía ni siquiera lo que era un bajo, y hoy se convirtió en uno de los maestros debajo de nuestra iglesia, que ya tiene un joven que ya está corriendo solo, así que próximamente también tendremos ese joven aquí, hermano de nuestra hermana Zoraima. Zoraima, cuéntanos rápido, antes de que te vaya y se acabe el programa, ¿cómo es vivir con una familia de cantantes, adoradores, tu mamá es doctora, maestra, es de todo, cuéntanos cómo, cómo, cómo es esa bendición. Ciertamente, es una convivencia muy creativa, nunca hay silencio en mi hogar, creo que la sala es también el estudio de Sardi, mi hermano, ¿verdad?, quien es el bajista de esta casa creyéndola a Dios, creo que en todas las áreas de mi casa se escucha adoración, se escucha a alguien que está cantando, bueno, yo creo que mi sala se ha convertido en el área de Sardi, quiere repasar sus canciones, ensayar, hay cables por todos lados, hay bocinas, amplificadores, hay bajos en cada una de las esquinas, así que es una gran bendición la que estamos viviendo en nuestro bar. Bueno, y la batería que se va a añadir, porque tu papá tocaba mucho tiempo otra batería, y él está tratando de escabullirse, aquí en Puerto Rico escabullirse es como irse, pero no lo vamos a dejar escabullirse, así que prepárate, Luis, porque la batería viene. Así que, Sorayma, para nosotros ya ir cerrando nuestro capítulo de hoy, unas palabras para toda esa juventud que se va a conectar el jueves a Chosen, y también que yo sé que hay padres que se van a conectar desde sus teléfonos, para ver qué es lo que su hijo está viendo a través de esta plataforma. Forma una palabra para todos ellos que se van a conectar el jueves. Claro que sí, les invitamos a todos a conectarse, ¿verdad? Los jueves a las 8 de la noche en esta programación Chosen, por favor no se la pueden perder, va a ser de gran bendición, de crecimiento, tanto para nosotros que vamos a ser los recursos de esta gran bendición, como para ustedes. Yo sé que la juventud tiene muchas interrogantes dentro de su interior, y quizás el ser joven y caminar y seguir enfocados en lo que Dios tiene para su vida es un poco complicado, aún para aquellos jóvenes, ¿verdad?, que no conocen de Dios, que no conocen quién es Jesús. Hay, hay, ¿verdad?, es palabra y esperanza. Así que, por favor, conéctate todos los jueves. Cada padre, ¿verdad?, que tenga la oportunidad de conectarse con su hijo, también sea parte de esta gran bendición. Y nada, les esperamos. Dios les bendiga muchísimo. Bueno, gloria a Dios. Así que gracias a nuestra hermana Zoraima, que estuvo con nosotros, nuestra hermana Camila, y nuestra hermana, me llamo el de Zoraima, y nuestra hermana Lauri, es una bendición poderosa. Gracias, Zoraima. Así que, tú que nos vistes hoy, que nos escuchaste, que estuviste conectado con nosotros, no te puedes perder los próximos programas que vienen. Recuerda que el martes próximo comienza el programa de nuestros hermanos Raúl y Yaxi, llamado el Ministerio Refugiados en su Presencia. Van a estar aquí todos los martes a las 8 de la noche. Los jueves regresamos nosotros en Elegido TV y a las 7 de la noche y a las 8 de la noche comienza tu programa Showsen. Bueno, una bendición. Dios bendiga a todos los que han estado conectados en la página de Facebook. Así que están saludados. Son varios los que están ahí conectados. Dios bendiga a los que han estado conectados a través de la página de YouTube, creyéndole a Dios Oficial TV. Así que, si no te has suscrito, suscríbete al canal y dale like a la página de Facebook para que te sigas enterando de lo nuevo que traemos aquí en Elegidos TV. Así que será hasta la próxima. Recuerda dejarnos tu comentario o tu petición o algún tema de interés que quiera que nosotros hablemos. Lo puedes hacer a través de nuestra plataforma de Facebook o también te puedes comunicar a nuestros teléfonos 7879837556 Nuestra Casa Iglesia Creyéndole a Dios en Humacao. Nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche, los viernes también a las 7 de la noche y los domingos volvemos a la casa a las 10 y 30 a gozarnos. Así que si no tienes una iglesia donde asistir, si eres del área cercana a nosotros, ven, visítanos. Te garantizo que lo que vas a recibir aquí no es de parte de Catherine y Misael, sino del Eterno que te estará esperando para bendecir tu vida. Así que gracias a Camila que estuvo con nosotros. Gracias a Lauri que estuvo con nosotros. También gracias Zoraima por haber estado junto con nosotros. Gracias a Isaac que es el futuro esposo de nuestra hermana Zoraima por haberla traído. Así que gracias a todos los que estuvieron conectados. Realmente no me da tiempo de mencionarlos a todos. Así que gracias. Por ahí veo a Rafael de Jesús. Dios te bendiga mucho, Rafael, y a tu esposa Betty. No me da tiempo de saludarlos a todos, pero gracias a todos los que estuvieron conectados. Una bendición para nosotros que estés ahí. Y regresamos. Recuerda, comparte este video porque regresamos el próximo jueves a las 7 de la noche en otro programa de Elegidos TV. Disfruta esta alabanza y conéctate el jueves que viene. Gracias. 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 Emanuel. 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 Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros es.